Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Y millonarios, antes de arrancar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. En ella vas a poder enterarte de todas las noticias que transcurren en el mundo fútbol y obviamente también de tu equipo y jugador favorito. Vas a poder seguir cada torneo que haya en el mundo, posiciones, fixture, fecha, resultados y además vas a poder ver los videos de goles, jugadas, conferencias de prensa y también estar al tanto de los últimos fichajes que se producen en el mundo. Así que millos, si me quieren dar una mano, en la primera línea de la descripción les dejo el link de descarga. River mejorará la oferta por castellanos. La diligencia trabaja para cumplirle a Marcelo Gallardo el deseo de tener a Valentín Castellanos en su plantel. Jorge Brito y compañía saben que el primer ofrecimiento que realizaron por el delantero argentino que juegan en New York City fue insuficiente y por eso mejorarán la propuesta. Esta mejora no está vinculada con la parte estrictamente económica, sino con los plazos de pago. En concreto, el millonario le ofrecerá a New York City pagarle ahora 4 millones de dólares por un préstamo y 2 millones más a pagar el próximo año en una sola cuota. Además, la idea de River es adquirir una parte del pase del jugador de 23 años. En Núñez saben que la negociación no es para nada sencilla porque el grupo económico que maneja el club norteamericano y el Manchester City no vende partes de pases y acceder a la totalidad de la ficha es algo casi imposible para River. De esta manera, habrá que aguardar a los próximos días para ver cómo siguen las conversaciones entre las partes. Rojas y Palavecino con la cabeza puesta en Newell's Luego del regreso de suelo Santa Fezino, tras una dura derrota contra el Tatengue, el plantel no tuvo descanso de cara a una semana corta ya que el miércoles recibirá patronato en el Monumental donde buscará obtener los primeros 3 puntos del campeonato. Pero para el partido contra el Patrón, los que no se recuperarán van a ser Rojas y Palavecino. En el caso del defensor paraguayo, la lesión que padece es una pualgia la cual arrastra de su último paso por la selección de Paraguay en la pasada fecha de eliminaciones. Y por su parte, Pala sufre una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda la cual le trajo un gran dolor de cabeza. Y con apenas dos prácticas por delante, antes del partido del miércoles contra el Patrón resulta muy difícil que sean convocados por Gallardo quien los esperaría recién para el choque del próximo domingo ante Newells en Rosario. Rodrigo Rey estuvo muy cerca de River. En el 2021, Rodrigo Rey llegó a gimnasia y allí mostró un gran nivel a tal punto que Marcelo Gallardo posó los ojos en él y respecto a la posibilidad de llegar a Núñez en este mercado de pases le dijo al programa radial Cómo te va lo siguiente ¿Te buscó River en algún momento? ¿Por qué hiciste inferiores en River? Me decía Sarita ¿Y qué te buscó River en algún momento? ¿Por qué hiciste inferiores en River? Me decía Sarita ¿Y qué te buscó River? Sí, sí, bueno estuve ahí medio sello por mi manager que estuvo como cerca de River pero bueno, yo tenía ganas de seguir jugando y River para este año quería más que nada un arquero suplente y bueno, nada entonces por eso quedó como ahí No caben dudas que Franco Armani es titular indiscutido El Pulpo es el mejor arquero de Argentina y durante este año seguirá en el millonario ya que quiere llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar pero para el 2023 no sabemos si el Pulpo continuará en River y es por eso que para diciembre se reflota la posibilidad de que River vuelva a mirar con buenos ojos a Rodrigo Rey Y a vos, Millo ¿Te gustaría ver a Rodrigo con la camiseta de River? Te leo en los comentarios Se filtró la nueva camiseta de River para este 2022 Antes de que la cuenta del club lo hiciera oficial este fin de semana en las redes sociales se filtró la nueva camiseta de River para dar pelea en este 2022 que está repleto de objetivos futbolísticos Si bien no se distinguen cambios llamativos y mucho menos polémicos la flamante indumentaria tendrá varios detalles Uno de los principales será el cuello blanco con solapa estilo chomba Hasta el momento el manto sagrado exhibe un escote polo acanalado de color negro Otra de las novedades estarán las tres tiras sobre los hombros que serán negras en vez de rojas Y lo que apenas se llega a ver ahí en la foto es que las terminaciones de la manga también serán en rojo La misma tonalidad que tendrá la banda y el logo de Adidas Asimismo en la espalda se esperan otras modificaciones aunque hasta ahora se viralizó solo la parte frontal de la flamante camiseta del último campeón del fútbol argentino Y si les gustó el video millonarios no se olviden de darle me gusta y compartirlo ya que eso me ayudaría muchísimo Esto fue todo por hoy